Hola, bienvenidos, estamos aquí en el séptimo mapa, segundo intento. En este mapa hay que ser muy precisos, muy muy precisos y con mucho cuidado. Una de las cosas que no hay que olvidarse jamás, de los jamás, es esta antorcha porque con esto regeneramos. Captura tres islas. Eso es imposible. Ok, ahí hay zombies. Ahí cuando tal hay zombies, así que no vamos a pasar de momento hasta más adelante. Aquí yo no sé qué había. Aquí había muchos ogros. Muchos ogros, mucha, 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 mucha cosa. Vamos a... El ataque. Cien de madera. Quiero mejorar aquí la madera, no puedo. Necesito un poco de madera para poder... Esto de aquí es fundamental. Fundamental, fundamental. Cien. Estos pinchos, aunque hagan poco de daño, necesitamos... Venga, venga, anímate, anímate. Hala. Mejor. Nos estaría mejor a los arqueros. Estos no tienen la habilidad de curar y me parece que es porque no he pasado de daño o no he mejorado esto. 250, pues... Yo prefiero otra arquera, pero claro, también habrá que hacer la mejora. Pero bueno, de momento, ¿cómo se puede? A ver... Ya viene. La primera oleada. La comida, aquí hay comida, pero bueno, nos da un poco igual porque de momento no estamos en negativo. Cuando vengan... A ver... Madera me vendría muy bien. Porque ahora hago aquí, pumba. Aquí hago, pumba. Si hace falta alguna retirada para no perder a nadie. Vale, esto es clave. Este fuego no os lo podéis olvidar ni de cerca. Pero ni de cerca ni de cerca. Nada más. Las oleadas siempre vienen en la misma dirección. Tenemos tres minutos para hacer entre poco y nada. Más madera. Me gustaría volver a pasar de edad. Necesitamos piedra. Piedra donde había piedra. Aquí no me acuerdo. Podríamos colocar... 100 de madera puesta. Colocar esto aquí, ¿no? ¿A dónde es? Aquí... Podemos así. Y esto aquí así. Vale. Teniendo esto así, podemos cargarnos un poco los zombies de arriba. Para pillar un poco de oro y... Porque para esto son estos pinchos. Dentro de lo posible poder... ¿Ves? Y se están curando. Perfecto. Magnífico. No tenemos nada de piedra. ¿Hemos perdido a algún soldado? No. Vamos a mandar aquí. Esto... Van a venir ahora orcos. Por cierto, necesitamos comida. Necesitamos comida. O pillamos esto. Vale. Regresamos. Tú. Pilla la madera y el oro que hay ahí. Hay una unidad que solo vale oro y es esta. Que es bastante curioso. Y vamos a reclutar. Y que no lo sabía. No lo sabía. Esto, lo de las torres, me parece un poco pérdida de dinero. Ah, ya está. Ya lo he pillado. Vale. Aquí abajo. Aquí abajo todos. Necesito más arqueros. ¿Cuánta población tengo? Tengo 30 menos 2 de comida. Puedo colocar por aquí, por ejemplo, algún molino. Me gustaría. Ahí ya. Dos. Pues mira, dos. Ciento... También cuesta recursos. Pero bueno, son dos cada vez. Entonces, reducimos. ¡No! Ha muerto ahí. Ha muerto ahí muchos. Ahí han muerto muchísimos. Bueno, creo que han muerto 2... 4. 4. Ha muerto 4. ¡Ah! ¿Mil de oro? Pues prefiero mil de oro, sinceramente. Necesito mil de oro porque si no, no puedo tirar para adelante. Necesito la piedra y no me acuerdo dónde estaba la piedra. Pero creo que aquí arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser enfrentarnos... ...contra esos. Vamos a perder soldados, lo sé, pero no queda otra. Es que no queda otra. Si no queda otra... Esta piedra de aquí, ¿cuánto es? No es tanto. Lo demás es que no es tanto. Dentro de un minuto nos vuelven a atacar. Este oro de aquí nos vendría genial. Necesito más arqueros. Y me gustaría mejorar el trigo. El trigo va a ser súper importante. ¿O conseguimos mejorarlo? Quiero llevar una aquí porque yo no me acuerdo exactamente qué es lo que había en esta isla. Había ogros. Aquí no nos podemos enfrentar. Este aquí. Y este aquí. Vamos a reparar esto. Y este soldadito. Ahora que pienso, no lo podríamos sacrificar para que pillase... Vale, tenemos más alimento y más madera. Sí, problemas de madera ahora mismo no tenemos. Pero estamos en máxima población. Mal, mal. Máximo población, malo. Máximo población. Necesito más arqueros. Solo somos 33. Podría mejorar esto. Venga, y así puedo hacer alguna mejora más del arquero. Porque si no... Quiero saber en qué sitios me compensa colocar un molino. Mira, aquí me he dado más dos. Aquí no me da nada. Esto cuesta un dinero bastante grande. Wow, qué bien me vendría la isla de abajo. Fijaos, vienen todos esos zombies. Pues no, no nos da ninguna mejora. Voy a colocar aquí esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga. Venga, venga, resiste, resiste, resiste. Más daño con los arqueros. Creo que es fundamental. Si los luchadores se dedican más a resistir que otra cosa, sería lo mejor. Perfecto. Puedo repitar más. Me gustaría. Perfecto. Creo que no he perdido ninguno. Impresionante. Impresionante. Vale. Aquí tenemos dos unidades super fuertes. Es que solo podemos cargarnos estos y estos son fuertísimos. Pero a unos niveles, lo malo es que tenemos que pillar esa zona sí o sí. Entonces, nos guste o no, no nos queda otra que... Voy a ver si con estos me lo cargo de un tiro. Son tres. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos lo que hemos perdido de vida en un momento. Regresamos. Porque no podemos combatir en estas condiciones. He perdido arqueros. He perdido tres. Menos dos de alimento. Y nos hemos quedado sin madera. Necesito. En la siguiente. Sea como sea. Cargarnos lo que hay aquí abajo. Pero como sea. Aquí arriba nos hemos cargado esto. Podríamos... No veo aquí piedra. Aquí abajo seguro que sí. Pero el problema es que no podemos enfrentarnos. Voy a construir una casa que son menos tres de alimento. Con esto sería menos cinco. Y en la siguiente tomamos... En la siguiente construiremos por aquí molinos o algo. Lo bueno es que al no tener una mina no nos pueden venir tres minutos. Luego tenemos muy poco tiempo para tomar esta zona. Muy poco tiempo. 125 de madera. Ya tengo. Podría reclutar de estos que son básicos. Pero prefiero no. Mira, 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 mira. Esos. Esos van a ser un problema. ¡Wow! Ya he perdido. Ya he perdido. Fijaos. Fijaos como han caído. Fijaos como han caído. Han caído... Han caído... Ocho. Poca broma. A ver. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Tenemos lobos. Tenemos un lobo. Tenemos un lobo y uno de los que corre. Vale. Creo que el de atrás también es un lobo. Creo. Vale. Este de aquí. Perfecto. A correr. Perfecto. 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 Quiero olvidarme por un momento. Aquí. No me toques la moral. Tú vas a venir aquí. No hay suficiente comida. Anda, anda, anda. Ya verás tú ahora como si hay. Más oro. Pillamos esto. Vale. No puedo pillar más soldados por ahora. Por aquí. Y por aquí necesito otra granja. Cuando pueda. Por cierto, una de las cosas. Necesito colocar esto aquí. Esto aquí. Necesito reparar eso. Necesito. Necesito subir de nivel el castillo. Pero no tengo piedra. Una cosa fundamental. Necesito mejorar esto. Necesito mejorar esto. Digo reparar. Vale. No voy a...? Tenemos un cañón. 250. Perfecto. Tenemos esto aquí. Tenemos esto aquí. Preparamos. Tenemos 5 de alimento. Esto para regenarse Fijaos donde teníamos piedra Menos dos Menos cincuenta de piedra ¿Cuánto necesita esto? Trescientos cincuenta A ver, ¿cuánto nos atacan en cero? Ya, ya nos atacan Quiero construir una mina Quiero aprovechar y quiero construir una mina No tenemos para construir esto, ¿no? 500 de piedra, wow, es carísimo Espero que con esto podamos resistir Me gustaría colocar Esas arqueras son malísimas Son malísimas Corred Corred ¡Oh, esas las resisten! Es que no sabéis lo que hace con los arqueras Estas arañas Wow Se carga De una explosión Más de la mitad Dirás, exagerado Sí, sí Ojalá, exagerado Vale, perfecto Perfecto, perfecto Magnífico Magnífico Vale, vamos a venir hasta aquí Trescientos cincuenta Necesitamos Dios, qué cantidad de arqueros Vamos a bajar por aquí Quiero reparar esto Quiero construir ahí una mina Porque la piedra la necesitamos Necesito una casa Pues muy bien Vamos a ver ¿Puedo construir ahora lo que yo quería? Una mina No Tengo que esperar la casa ¿Cuándo es el siguiente combate raro así? A ver, espérate Todavía no tengo suficiente piedra ¿En qué análisis me he gastado yo la piedra? Para no tener piedra A ver, cuánto tiempo me queda Cuatro minutos Creo que podría enfrentarme aquí Para conseguir Más Más de algo A ver, trescientos cincuenta de piedra Vamos a poner eso que parece Entre comillas Gratis Lo de reparar Aunque no es gratis Es más barato Y nosotros Como vamos a colocar más Wow Se nos ha disparado la madera Eso me alegra porque Aquí hay piedra Aquí hay piedra A un alto precio seguramente Pero hay piedra A un alto precio Pero hay piedra Esta arquera de aquí Es la más estúpida Pero sin duda ¿Cuánto queda? Tres minutos y 43 segundos ¿Qué podemos hacer? Aparte Nada No podemos hacer nada Podemos construir más casas Incluso Un punto de control Un punto de control Muy interesante Voy a mejorar el castillo No Perfecto Perfecto Un grite Un grite Un grite Mejora Lockout No sé qué leches es eso No sé qué es el lockout Ahora mismo no caigo Estos son arqueros No tienen nada que ver con esto ¿Esto lo puedo mejorar? Es lo que se ve No Bien Lo que Lo que vamos a hacer Tampoco vamos a construir mucho Porque quiero Oh espérate Que me he olvidado aquí De más molinos Claro Estoy tonto Estoy tonto No me he dado cuenta El problema es que ¿Cuál es el máximo de molinos? Que puedo Creo que son dos Entonces voy a colocar aquí uno Y aquí ya no puedo Aquí puedo uno más Vale Esto Rápido 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 Por favor 45 Podría pillar más arqueros Incluso Vale Estamos Muy bien Muy Muy bien ¿Puedo construir ahí arriba? No No puedo construir Porque tengo que tomar esta parte de aquí Vale No hay problema Tengo un segundo Wow Esa ballista ya Da ahí Ahí está Ahí está Fijaos ¿Habéis visto lo que he perdido? He perdido De golpe ¿Cuántos he perdido? He perdido un montón Una burrada Ah A estar ahora A ver Madera de momento Vamos bien Pero Claro Puedo subir esto de nivel No puedo subirlo ¿Verdad? Ni de cerca Aunque puedo mejorar esto Claro Claro Más Más madera Por favor Más madera Alimento cuando podamos No podemos meter prisa Para eso No pienso Retroceder Ni un Ni un milímetro Vamos a ver Aquí ¿Cuánto nos queda? 22 segundos Lo que nos dé tiempo A reclutar Básicamente Tenemos Luego aquí Para regenerar Sí Fíjate Que si tuviera Otra ballista Por aquí Lo que pasa Que no sé Cuánto cuesta 100 Luego mejorarlo Cuesta más Entonces Vamos a ahorrar Piedra Vamos a colocar En una torre Porque sí Lo siguiente Que viene No me acuerdo Que era Porque eso Que has visto De mí Y de repente Es a lo máximo Que Que llegué A ver Más madera Más Pues La verdad Es que prefiero Esto A que los arqueos Sean mejores Porque así Puedo construir Más torres Que lo veo Ya algo fundamental Aquí hay Dos magos No hay uno Hay dos Estoy por colocar Otra torre Ahí Solo Para cargarme Sus magos Aunque sé Que El rango Luego para disparar Va a ser menor Pero da igual A mí eso Vale Ya no tenemos Más población Tenemos menos uno Fijaos 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 Ala Me se pone parado Hoy el día Va a ser largo Si se Si se sobrevive A esto Wow ¿Qué viene? ¿Qué viene? No Eso de arriba No hombre No No me fastidies Maldito ¿De qué vas? ¿Qué haces? Madre mía Aquí se nos ha hallado Esto de una manera En un momento A ver Regeneraros Tú Hay que prepararse Ya para el siguiente Ataque Y nos han matado Casi Nos han matado Todos los arqueros Yo Wow 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 Vale 20 segundos Para los No muertos La verdad es que Hemos aguantado Super bien Aquí hay Recursos Bueno No se ven Pero Uf 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 No No me fastidies Hombre Contra las arañas Los arqueros Ni que se acerquen Así de claro Dios 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 ¿Os queréis? El señor ¿O os...? Oscuro Así en oscuro. Construyete. Construyete. ¿Ves por qué no vale la pena atacar? Porque es que vienen tantos que nos revientan. Me pregunto si puedo atraer con un arquero para que las ballestas se cargan a los ogros. Vente, 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 vente. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Esto ha sido una muy buena idea. Esto ha sido una muy buena idea. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me queda? Cuatro minutos. Venga, 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 venga. Uy, las ballestas. Las ballestas me encantan. Me encanta encontrar esta unidad que son unas tocanarices. Gana. Que no tiene nada que hacer. No tengo más madera. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Retirada. Perfecto. Sin ningún tipo de problema. Pero que no sé de dónde viene. Y a mí no me gustan las cosas raras, ¿eh? A mí cosas normales, por favor. Por cierto, estas casas de aquí igual nos interesaría mejorarlo. Oh, 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 oh. Cuidado. Fíjate, fíjate. La mole. La mole. Esto mismo. Retirada. Oh, 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 oh. Sabíamos que alguien iba a morir ahí. Wow, 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 wow. Las ballestas hacen mucho. Hacen mucho. Hacen mucho. A defender esto con uñas y dientes. Lo que haga falta. Me cago en la leche. ¿Queréis disparar? Venga, venga, venga. Bueno, bueno. Siguen viniendo, siguen viniendo, ¿eh? Siguen viniendo, ojo. Eh, que venga más unidades, por favor. Esto no lo para. Oh, 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 oh. ¿Qué me dices? Ey, 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 ey. Aquí yo no paso. No podéis pasar y punto. Estará claro. No podéis pasar. Fua. GG. A la segunda, pero GG. Sí, sí. Me ha encantado. Mira, ya nos queda solo la final. Espero que os haya gustado y nada. Hasta luego.